¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Allá fue Messi! ¡Allá fue Messi! ¡Corrió, quedó enganchado el primer central! ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, golazo, golazo Fideo! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! ¡Así te quiero, Angelito! ¡Toda la huida de María! ¡25 minutos! ¡La envolvió con su pie zurdo! ¡Anda Tomá! ¡Adentro! ¡2 a 0, Fideo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Y aquí está Ángel! ¡Viene, viene, viene Ángel! ¡Qué va! ¡Golazo! ¡Qué golazo, Dios mío! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Argentino! ¡36 minutos! ¡Argentino, argentino! ¡Di María! ¡3 a 0! ¡Ajo, Pablo! ¡Qué lindo que está esto! ¡Di María! ¡Desatado! ¡Ángel Di María! ¡Ángel Di María! Con tiempo para... ¡Ángel Di María! ¡Dejar en ridículo al arquero Pedro McAllister, ¿no? Con el control, con el pase, parece que la pares, se le va larga, pero no. Nunca resigna control y además, en espacios reducidos, sin velocidad. Después en lugar de picarla, tiene tiempo para correrse sobre su derecha y definir de zurda, porque si definía la derecha le bloqueaba el tiro el número 12 desatado Di María en un nivel altísimo con doblete Di María va Di María Leo Leo Messi 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 va Messi golazo goooool 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 gol de Messi gol de Messi que barbaridad por favor J.P. si no es un golazo y no vale si no es un golazo y no lo contamos 4-0 Messi Messi y los espectadores tienen lo que vinieron a buscar pero miren la cantidad de pases Di María para Messi Gambetta de Ángel Messi sale sobre su derecha y la pone en la parte del costado arriba es un golazo por la contribución de Alexis Di María y Messi y en el tramo final de la jugada la arman el 10 y el 11 pero antes una secuencia de muchos pases cortos es un deleite ver jugar este equipo no importa quién esté del otro lado si Italia en la finalísima si Rodrigo tira pelota para Correa 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 le pegó si si Argentino gol argentino así así siempre así te quiero así te quiero Argentina Correa rebota ahí adentro 15 minutos del segundo tiempo el pase de paredes a Depol en el arranque de la jugada acá ya recibió Rodrigo cambia de pie y lo habilita Correa desvío clave para que esa definición del delantero de Inter se transforme en gol pero el pase de paredes para Depol muy buena contribución de Rodrigo en la jugada casi que sin querer termina rematando Correa y el desvío complica a Eiza para Correa importante figurar en la estadística con un gol más allá del contexto del partido ese desvío en el número 16 en el lateral izquierdo Salé es clave e los ejemplos como era muy grande en el sector en la empresa que está y el aidería es que está con un gol de la gente con un alcalde y la gente en el área es que está de la gente que está y la gente y la gente y la gente o sea y la gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.